¿Cómo están amigos? Gracias a todos, recuerden este 8 de julio de 2024, para ahí nos vemos nuevamente, San José del Llano, Miqui, Guana, Tamaulipas, ahora sí los tíos de la quinceañera del día del Ciencega, pues ahora sí quedan por la quinceañera, no, una fiesta completa, que yo creo que todavía va a seguir otro día, va a ser como cuatro días de fiesta por allá de San José del Llano, y pues bueno, ahí con mi compadre Armando y Francisca, Janet, que por ahí traen nupcias, y bueno, esas son las nupcias de mediodía, será la misa en la iglesia de San Juan Bautista, por ahí en Miqui, Guana, Tamaulipas, Posteriormente, nos vamos por ahí, lo que es a el entronque de las pilas, ahí dirigido San José del Llano, donde por allá a la una de la tarde será la cabalgata, para todos los hermanos de a caballo que quieran cabalgar, pues nuevamente, para que vuelvan a acompañar, este, ahí en San José del Llano, en esta buena boda, a Armando y Janet, y bueno, pues ahora sí que a la una de la tarde arrancamos. Posteriormente a las tres de la tarde, es la boda por el civil, y para donde se haga mi compadre Armando, va a estar canchado por las dos leyes ya compadre, y bueno, pues ahora sí que va a ser ahí en la casa del señor Cuentino Jiménez Sáenz. Por las cuatro o treinta de la tarde va a ser ahí esa rica comida de rancho, también en la casa de la novia, y pues bueno, en esta ocasión, en la comida estará el grupo Impacto Norte, que por ahí estará amenizando. Y ya en la noche por ahí estarán, los compañeros desde Nuevo León, los haces de Nuevo León. Voy a empezar mi relato, con alegre y con afán, voy a empezar mi relato, con alegre y con afán, en las calles de mi rancho, tu nombre es su caimán, en las calles de mi rancho, tu nombre es su caimán. Y bueno, nos vemos en San José del Llano, Miquiúana, San Olipas, este 8 de julio de 2024. Boda de Francisca y Armando. Los bendiga mucho, y adiós. Los bendiga. Los bendiga. Los bendiga. Los bendiga. Los bendiga.